Saludos cordiales. Hace tres años el presidente de la República, Lenín Moreno, me invitó a formar parte de un gobierno basado en un liderazgo dialogante y abierto, que buscaría devolverle al país la estabilidad y la paz necesaria para la mejora de condiciones de vida de los ecuatorianos. Desde el inicio me sumé con entusiasmo y decisión, y se ha avanzado en devolverle al país la democracia, la libertad, la institucionalidad y la independencia de funciones. Hemos encarado momentos duros como gobierno, y lo hemos enfrentado con decisiones valientes, sin cálculo político, con absoluto desprendimiento y sin mínimo apego al poder. Para mí ha sido un honor recibir la confianza del primer mandatario para ocupar varios cargos en su administración. He tenido la tarea de definir un modelo de gestión de la red vial estatal y de seguridad vial para el país desde el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Lo he acompañado en la tarea de fortalecer su propuesta de consulta popular y diálogo nacional desde la Secretaría de la Política. Y finalmente liderar la estabilización y transformación del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, la institución más importante de protección social de nuestro país y que por supuesto es sinónimo de solidaridad. Para cumplir mi misión hemos trabajado intensamente junto a los jubilados, campesinos, trabajadores, organizaciones sociales y empresarios. Quiero agradecer especialmente a las organizaciones de jubilados y del seguro social campesino, a varias organizaciones sindicales y de empresarios por sus mensajes de apoyo. Campesinos y jubilados, ustedes se merecen todo. Se merecen el apoyo solidario de todo el país y les llevaré siempre en mi corazón y pensamiento. Como nunca nadie lo ha hecho, transparentamos la situación financiera de la institución. Hoy contamos con informes avalados por organismos internacionales como la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, así como presentamos los estudios actuales auditados por expertos en materia de seguridad social. Nadie quería expresar la realidad del IES. Nosotros no dudamos un solo momento. En estos meses de gestión impulsamos cambios que perdurarán en la institución. Trabajamos para asegurar que nuestros jubilados y pensionistas puedan recibir su pensión sin retrasos, completa, sin desinvertir los ahorros de la institución. La política de supresión de gastos innecesarios generó ahorros por 600 millones de dólares en el 2019, recursos que han sido utilizados para pagar a tiempo a nuestros jubilados, para otorgar más créditos a nuestros afiliados. La costumbre era sacar la plata del banco para cubrir los déficits. Cambiamos esa tendencia por responsabilidad pensando en el futuro de la seguridad social. Ampliamos las opciones para que más ciudadanos puedan acceder a créditos quirografarios e hipotecarios, lo que sumado a la reducción de tasas de interés permitió contribuir a la economía del país. El IES entregó 3.200 millones de dólares en el último año. En nuestra lucha frontal contra la corrupción, creamos el Comité de Ética. En unos pocos meses de funcionamiento ha revisado más de 157 denuncias que están siendo procesadas con todo el rigor de la normativa interna y de la ley. Y en numerosos casos hemos solicitado la intervención de la Contraloría y la Fiscalía. Siempre dijimos que hay mucho por sanear en esta institución. La tarea debe continuar sin clauditar y con toda la decisión. Frente a la denuncia de irregularidades en el proceso de compra de insumos médicos para la emergencia, actuamos de inmediato, solicitamos la intervención de los organismos de control y destituimos a los funcionarios involucrados en este proceso. La Ley de Seguridad Social, vale la pena decir, determina con claridad que el consejo directivo del que yo soy parte no es administrador ni firma contratos. Sin embargo, me convertí en un objetivo de oscuros intereses de sectores que han lucrado de la institución y que nosotros jamás les abrimos la puerta. En materia de salud, avanzamos de un cambio estructural de su modelo de atención, ampliando la oferta de primer nivel para disminuir el desperdicio de recursos. Con ProSalud se implementaron 420 nuevas unidades de atención, lo que ha permitido en algunas ciudades del país agendar citas para el mismo día o como máximo para las siguientes 48 horas en medicina general. Con médico a domicilio facilitamos el acceso de atención médica para nuestros adultos mayores, menores de 5 años y personas con discapacidad. Hoy, muchas personas reciben al médico en su hogar, que no solo les da atención, sino también medicinas para superar sus dolencias. De manera responsable y sin afectar los servicios, hemos trabajado en una reducción del personal, innecesario en la institución. Por primera vez en los últimos 15 años se redujo en más de 2.500 funcionarios la plantilla, liberando recursos que se sumaron al ahorro institucional. Nos acercamos a los diferentes sectores productivos y logramos sostener el número de afiliados con una política de promoción y regularización de la afiliación. Más de 42.000 trabajadores fueron regularizados en el 2019, asegurando el cumplimiento de su derecho a la seguridad social. La institución, queridos ecuatorianos, está en marcha y en mejor condición de lo que la recibimos. Y por eso sé que puedo pedirles a todos que sigan siendo guardianes de su instituto. Debemos estar atentos porque existen intereses que buscan privatizar los recursos de la seguridad social y poner a su servicio el dinero que nos pertenece a los empleados y trabajadores del país. Señor Presidente, en estos días, por disposición suya y por mis propias convicciones, he estado muy de cerca de esta emergencia sanitaria, con los profesionales de la salud de nuestra querida Guayaquil y de varias ciudades y provincias del país. Tomando decisiones y aportando a las soluciones de la crisis, ha sido muy difícil compartir el sufrimiento de miles de familias. Sin embargo, hemos hecho todo lo necesario por salvar vidas. Y logramos que miles, miles de personas regresen a casa sanos y salvos. Hombres y mujeres que lucharon y están luchando para recuperarse en todo el país son un ejemplo de perseverancia. ¡Qué orgullo ser ecuatoriano! Lamentablemente, a pesar de este drama que nos ha tocado vivir, he constatado que el país enfrenta una arremetida de unos pocos que solo buscan aprovecharse de las difíciles circunstancias. Algunos han visto una oportunidad de subir los precios de insumos y equipos necesarios para esta emergencia y exigir condiciones de pago imposibles para el Estado y para el IES. Grupos que han encontrado en un proceso de compra fallida de insumos, que personalmente como dijimos, nos encargaremos de que sea investigado hasta llegar a la verdad, una oportunidad única para atacar, para destruir, para fingir preocupación por la emergencia que vive el país, buscando saciar su vanidad personal. Lamentable pero cierto, el país merece mucho más, mucho más. Gracias a Dios somos más los que preferimos arrimar el hombro. Recorremos hospitales, buscamos ayudar a la gente, compartir su dolor, sufriendo sus lágrimas. Gracias de todo corazón a nuestro personal médico y de trabajadores de la salud por ser tan valientes. El país tiene una deuda con ustedes. Estar con ustedes además me ha servido en lo personal para ratificar que no me he equivocado en dedicar mi vida al servicio público. A pesar de la crisis que vivimos, en lo sanitario y en lo económico, no hemos parado. Hemos buscado opciones para seguir apoyando a nuestros afiliados, sin poner en riesgo las pensiones jubilares y la atención médica en nuestras unidades de salud de todo el país. Permítanme resumir, en lo sanitario. No dejamos de atender a pacientes en situación de vulnerabilidad, pacientes con enfermedades crónicas, catastróficas, pacientes inmunodeprimidos y mujeres embarazadas, en muchos casos incluidos la visita de un profesional de la salud en su casa. Entregamos medicamentos para pacientes crónicos. Implementamos consulta médica virtual con el objetivo de evaluar las necesidades de atención del paciente y evitar que se traslade al establecimiento. Los servicios ambulatorios de diálisis y quimioterapia continuaron funcionando. Venimos dando atención de salud mental con profesionales de psicología y psiquiatría, brindando primeros auxilios psicológicos, apoyo psicosocial y actividades de contención emocional. Hemos establecido puesto de mando unificado en varias provincias del país con el objetivo de organizar y dar una mejor atención a nuestros pacientes. El Ministerio de Salud se ha sumado a esta iniciativa. Instalamos unidades móviles de atención con el apoyo de la Cruz Roja y de las Fuerzas Armadas, tanto en Quito como en Guayaquil. Hoy tenemos tres hospitales a nivel nacional acreditados para la realización de pruebas PCR para el COVID, hospitales que apoyarán a toda nuestra red de salud nacional. 14 de nuestros hospitales están preparados 100% para atender pacientes contagiados con el COVID-19, incluidos procesos de expansión en su capacidad de atención en terapia intensiva como en atención hospitalaria. En lo financiero, creamos un crédito quirografario emergente con un período de gracia, al cual han accedido 31 mil beneficiarios hasta el día de hoy, logrando ya una colocación que supera los 20 millones de dólares. Quienes están en mora de sus créditos hipotecarios pueden refinanciarlos, incluido un período de gracia y una ampliación de plazo hasta 30 años. Quienes producto de esta crisis pierdan su empleo entre los meses de abril, mayo, junio y julio, podrán acceder al seguro de desempleo casi de forma inmediata. Antes debía pasar 60 días, hoy con la propuesta que hemos hecho en la nueva ley que ha enviado el señor presidente de la república, lo podrán hacer en siete días. Además, estas personas tendrán cobertura de salud durante cuatro meses. Se ha ampliado 60 días adicionales. Las micro y pequeñas empresas que no puedan pagar sus obligaciones con el IES en los meses de marzo, abril, mayo y junio, lo podrán hacer sin intereses ni multas y esto también lo hemos planteado en el proyecto de ley emergente. Nuestros afiliados voluntarios y sin régimen de dependencia podrán posponer sus pagos en los próximos tres meses sin perder su afiliación y derechos, al igual que nuestros afiliados de seguro social campesino. Quienes me conocen saben que siempre he actuado con honestidad y rectitud, en apego a lo que me enseñaron mis padres. Nunca, nunca en todos estos años he recibido observación alguna por parte de los organismos de control. He demostrado valentía y coherencia, por eso doy la cara y rindo cuenta sin ningún temor. Jamás faltará en mi vida acción, compromiso y responsabilidad. Coherente con lo que soy y lo que he sido durante mi vida y como resultado de un ataque inmisericorde por parte de oscuros intereses, he decidido que es momento de dar un paso al costado, para evitar que con campañas malintencionadas se pretenda desprestigiar mi gestión y la labor del seguro social ante la crisis. Muy agradecido con el presidente de la república. Gracias por su apoyo público, querido presidente. Nuestra gratitud también para todos quienes respaldaron nuestro trabajo y con la frente en alto, como me he retirado toda mi vida de cada espacio que he ocupado, debo comunicar al país que he presentado mi renuncia a mi cargo de presidente del consejo directivo como delegado del presidente de la república. Mantendré el nombre que me he ganado gracias a mi trabajo, a la dedicación que he puesto cada día para aportar a mi país y que he cuidado como mi bien más preciado y principal herencia para mis hijos. Por lo pronto regresaré a recuperar fuerzas al seno donde crecí. Regresaré a mi familia que ha sufrido fundamentalmente en estos días. Regresaré a abrazar a mis padres, abrazar a mi esposa, disfrutar de mi hogar, de mis hijos pequeños a quienes los privé de un tiempo valioso que ahora debo devolverlos. Queda una vida entera para seguir construyendo sueños y para hacerlos realidad. Muchas gracias a todos. A quienes han creído en mí, gracias por sus mensajes de apoyo y gracias también a quienes no lo han hecho, porque mi único interés ha sido servirles a todos.